Para las personas que nunca han visitado Colombia, ¿qué dirías tú son lugares o sitios que tienes que visitar? Si puedes elegir cualquier lugar, digamos. O sea, varios sitios, este, ¿cómo se llama?, Colorida, por ejemplo, o La Cafetera, ¿cuáles son los lugares que hay que visitar si uno puede elegir cinco o seis o algo así? Bueno, pues eso depende mucho del tipo de viaje que quieran hacer, pero yo siento que lugares infaltables en Colombia para visitar sería ir a San Andrés. La isla de San Andrés y Providencia y Yoniki es como este destino turístico, no sé, isleño, algo así como el Hawái. Para nosotros sería como San Andrés y Providencia porque es una isla, los hoteles, los cruceros, hay, no sé, viajes en submarino, puedes visitar el acuario submarino. Entonces, si tú no tienes mucho contacto con ese tipo de cosas, no tienes mucha, no sé, isla y trópico, así como posibilidades de ir, ese sería un destino infaltable. Realmente es muy bonito, la comida es deliciosa, la gente es muy amable, puedes conseguir cualquier tipo de cosas. Es un poco caro, pero es un destino turístico increíble. También siento que Taganga, en Santa Marta, es una playa que es bastante bonita, o sea, si quieres estar ya en Colombia continental, puedes ir a Taganga, es increíble, realmente es muy, muy bonito. La playa es increíble, ahí hay como hostales, donde puedes quedarte en hamacas o acampar. Consigues también muchas frutas, mucha comida ahí, en especial frutas. ¿Qué más? El pueblito paisa en Antioquia, cerca de Medellín, es bastante colorido, bastante típico. Lo visité, lo visité con una amiga. Es muy, muy bonito, es como el infaltable, porque es como esto que siempre ves en redes sociales, de cuando vas a Medellín, tienes que ir a Guatapey, al pueblito paisa. Es, tal vez, obviamente no voy a dejar por fuera mi ciudad, Bogotá. Bogotá es exageradamente multicultural, entonces puedes conseguir todo lo que son como planes de museos, arte, teatro, todo como esto, bastante cultural. En Bogotá vas a encontrar sin duda ese tipo de cosas y porque mi familia es de esa zona y me parece que realmente es muy bonito. Los llanos orientales, o sea, ir hacia Villavicencio, Acacías, Comaral, toda esta parte que son los llanos orientales de Colombia. Es, hay un dicho aquí que dicen, es que el llano es muy lindo, y es verdad, porque están como estas extensiones de tierra donde ves ganado, donde la comida es deliciosa, porque, bueno, pues, es carne, pero es carne hecha a las brasas. Hay sitios increíbles, está, por ejemplo, la, ¿cómo se llama esto? ¿En qué parte de Colombia es eso? Eso es sur, oriente, la parte sur-oriente. Ok. Dame un momento que se me olvidó cómo se llama, está el parque Ocarros, que es como un zoológico, pero tiene muchísimas animales que son propios de Colombia. Está el cañón del Wehar, que realmente es muy bonito, es... ¿Será que puedo...? Voy a intentar compartir. Sí. Es que estoy intentando a ver si me da como la opción de darle a aceptar, pero no me deja. No, es algo con esta cámara, creo, porque es como conectado en otra forma, no es un webcam, es como una cámara profesional, es por eso. ¿Puedes verlo? Sí, ahora llega algo. Sí, ahora llega algo. Mira, el cañón del Wehar, más o menos, es esto. Y es... Ah, sí, es bonita. Es un lugar increíble, realmente hay actividades como de canotaje, puedes ir allá, es muy bonito, tiene muchas cascadas, puedes ir a nadar, tiene bastantes actividades, realmente. También está, ah, te voy a enseñar, más o menos cómo son los llanos orientales aquí en Colombia, más o menos, así se ven los amaneceres, los atardeceres, realmente es mucha vegetación, no hay playa, obviamente, pero es como este tipo de vida bastante campestre que encuentras en Colombia, y son extensiones de miles de kilómetros de tierra. Ok. Entonces, a mí la verdad me parece bastante hermoso. Pero, ah, ok, este lugar de la agua no está ahí, como que es colorido, porque hay una imagen de este... Está de acá. Cuatro lugares turísticos en los llanos, se dice ahí, eso es como famoso, ¿no? No es este de siete colores. De hecho, Caño Cristales, que es este, Caño Cristales es el río de siete colores de Colombia. Sí. En la zona de los llanos orientales, por eso te digo que es de los lugares más hermosos en Colombia que vas a conocer, porque aparte de que el clima normalmente es bastante agradable, encuentras muchos sitios bastante bonitos, la verdad. En los llanos encuentras bastantes ríos, bastantes lagos, donde puedes ir a nadar, donde es bastante turístico, y hay unos sitios como Caño Cristales, que son, aparte de ser turísticos, son realmente hermosos, porque naturalmente son muy, muy bonitos. Entonces, básicamente eso, son los llanos orientales. Y mi familia es de los llanos, por eso, por eso, es que les digo que si quieren venir a Colombia, no pueden perderse eso. Otro lugar que es muy bonito es en Santander, Barichara. Ok. Es realmente muy, muy bonito, es un pueblo bastante típico, que acerca el Cañón del Chicamocha, que también es como una reserva natural, donde puedes hacer actividades de, actividades de, como parapente, bungee, ese tipo de cosas. Sí. Y realmente es uno de los pueblos que se mantienen como todavía con su esencia colonial, muy típica. Bastante flor, con muchas flores, todo esto. Sí, es bonito. Es bastante típico, es muy, muy bonito. Bonito. Entonces, por eso te digo, si quieren venir a Colombia, depende muchísimo de cómo quieran pasar su tiempo. Porque, porque depende de qué quieran. Si quieren playa, definitivamente la costa, o San Andrés, o hay otro sitio que se llama Coveñas, donde es increíble. O sea, hay hostales, hay hoteles preciosos, donde van a estar muy cerca al mar, el mar muy limpio en algunas zonas. Y, bueno, entonces... Gracias. 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 Gracias.